alcanzar su carácter, su gracia, su presencia. Pues bien, entonces, viendo ya dado la bienvenida, dando ya esa bienvenida en el Señor, quisiera recordarles nuestro programa de todos los días vía la verdad profética. Usted puede escuchar todos los días en la mañana, a las nueve de la mañana, en nuestro programa Centro de Oración, donde tenemos un culto, agradecimientos, testimonios, peticiones de oración. Si usted, ya varios de ustedes se han comunicado con nosotros, nos han reportado sus peticiones, agradecimientos, e inmediatamente los hemos sometido al Centro de Oración, hermanos, el Señor ha contestado, el Señor se ha manifestado. Casos que en los últimos dos meses hemos estado mencionando aquí, ustedes han llamado, han texteado, hemos sometido a las peticiones y el Señor a escuchar. Si usted, en este momento, hermana, padre, amigo, esposo, estudiante, tiene una petición, sométalo al Centro de Oración de la Verdad Profética. Al 2.14 apunte nuestro número, apúntelo ahora o durante el estudio o después del estudio, pero tarde que temprano va a necesitar nuestro número, así que tome cuenta de este número, tome cuenta de este número, el 2.14, 2, 2.14, 2.05, 5.9, 0.4, repito, 2.14, 2.05, 5.9, 0.4, es el número oficial de nuestro ministerio, de nuestra radio en línea, La Verdad Profética. Usted puede encontrarnos en laverdadprofética.com o laverdadprofética.listentomyradio.com También puede hacerse amigo de nosotros en Facebook, La Verdad Profética, o buscar Miguel Martín. Está Miguel Martín Página como autor y está Miguel Martín como su amigo. Si que usted escoja la vía, también va a encontrar La Verdad Profética Página. De una u otra manera, conéctese con nosotros. También puede suscribirse a nuestras páginas, laverdadprofética.com o miguelmartin.info. En ambas, usted puede ser beneficiado de publicaciones, folletos, estudios, programas, temas, audios, videos, información siempre educativa, siempre informativa, siempre en crecimiento. Ya sea desde el punto religioso o desde el punto de desarrollo personal, aproveche de nuestras publicaciones. También, recuerden, hemos estado compartiendo en nuestra tienda nutricional con algunos productos específicos que de seguro usted a veces, si es vegetariano o vegano, tiene dificultad en tener que ir una hora, dos horas de camino. Pues nosotros se lo facilitamos aquí en el Metroplex de Dallas. Aquí, a 5 o 10 minutos del Downtown, encuentra nuestra dirección donde usted puede adquirir un sinnúmero de productos, comida vegetariana y algunos otros programas de salud que tenemos ahí para ustedes. Así que denos una llamadita al 214-205-5904, 214-205-5904. Y antes de empezar nuestro programa, si usted es una persona que le fascinan los libros, escuche bien esto, si usted es una persona que le fascinan los libros, bueno, le estamos compartiendo esta oportunidad. Usted puede llamarnos y escuchar el programa que tenemos con respecto a nuestros libros. Si gusta informarse, váyase a laverdadprofetica.com o miguelmartin.info y entrar a un sistema como el concepto del colportaje. Así es, venga a ser un expositor, un vendedor, alguien que comparta nuestros libros y no solamente ayudamos a la gente, sino usted se ayuda también económicamente. No hay mejor oportunidad como esta y otras que el Señor le presenta a muchos de ustedes que han perdido el empleo, que no saben qué hacer, que necesitan una ayudadita. Bueno, vamos a motivarles, vamos a bendecirles y vamos a proveerles este sistema en el cual usted puede ser bendecido compartiendo nuestros libros y productos que tenemos en servicio de la comunidad, de su iglesia, de aquellos que estén interesados en nuestros productos. Bien, mis queridos hermanos, es un placer estar aquí. Damos inicio a nuestro programa. No sin antes agradecerle a aquellos que nos han apoyado con sus oraciones. Gracias a aquellos que nos han apoyado con sus donaciones, con sus ofrendas. Entonces, hermano y hermana, usted que lo ha hecho, le agradecemos de verdad. Es por usted que estamos aquí. Y también quiero agradecerle a todos los que se han reportado, a los que se han ganado libros, a los que han disfrutado de nuestra programación. Y no solo eso, hay muchos de ustedes que nos han dicho de cuánta bendición ha sido el programa. Así que, por favor, comuníquese de cuánta bendición ha sido este programa. Y no necesariamente, hermanos, tiene que ser profecía. Usted quiere hablar de algún otro tema, hablemoslo, llámenos y platiquemos. Tiene preguntas de los temas que ha escuchado, llámenos y platiquemos. Tiene el deseo de un seminario, de una de estas presentaciones, en su iglesia, en su grupo, en su ministerio. Pero llámenos y con gusto agendamos uno de estos seminarios. Y si usted ha escuchado algún testimonio de alguien que ha escuchado nuestra programación, por favor, mándenos esa información. Y si usted quiere estar en nuestra lista de amigos, mándeme un texto y dígame, hermano Miguel, póngame en su lista de amigos. Y usted va a recibir constantemente mensajes, inspiradores, versículos, pensamientos de crecimiento. Uno nunca sabe, el Señor siempre le habla a uno de una u otra manera. Así que sea parte de nuestro círculo de amigos, amigos íntimos, para la honra y gloria de nuestro Dios. Muy bien. Tema de hoy. Egipto en profecía, parte 3. ¿Qué tal le ha parecido los últimos temas? ¿Qué bendición ha recibido usted en los últimos temas? Amos capítulo 3, dice así la palabra del Señor, versículo 6, versículo 7. ¿Tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Hermanos, esto es Dios preguntando. Esto es el Señor preguntándonos a nosotros. Él nos dice, ¿Será que se va a tocar la trompeta y nadie va a despertar? ¿Será que el Señor va a hablar y nadie va a escuchar? Recuerdo bien, hermanos, cuando recién empezaba a compartir temas proféticos, me decían, Miguel, para empezar, eres muy joven. ¿Quién te va a hacer caso? Estoy hablando allá en 1990. Y muchos me decían, no tienes ningún título, ninguna autoridad para poder estar diciendo lo que dices. Muchos de una u otra manera me trataron de desanimar de que esto no es importante. Pero en los últimos años, que ya son más de dos décadas, el Señor, el Señor me ha ayudado a tocar trompeta. Tal vez usted, hermano, amigo, en su iglesia, en su comunidad, en su pueblo, en su ciudad, en su nación, tal vez usted igual ha levantado la voz y muchos le han dicho que tiene el mensaje equivocado. Le han dicho que usted está mal. Le han dicho que usted debe de callarse y dejar de estar alborotando al pueblo. Los modernistas, los liberales dicen, deje de estar hablando de esas cosas. Hable de la gracia, hable del amor. Y hay que hablar de eso, claro que sí. Pero le estoy hablando a esos compañeros de milicia que han luchado por la causa. Aquí en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 6, dice que es imposible que usted y yo, nosotros, nos levantemos a tocar trompeta y esperemos que todos nos vengan a dar un beso. Es imposible. Yo estoy bien consciente que al nivel de estudios que comparto, yo no espero la aprobación de todos. Y lo digo, lo digo aquí, hermanos. Yo no espero la aprobación de todos. Mi deber es tocar trompeta. Ahora, si yo sé que el Señor me ha llamado a tocar trompeta, si usted sabe que el Señor le ha llamado a tocar trompeta, ¿va a poner a dormir más a la gente o la gente se va a alborotar? La palabra en Amós, capítulo 3, versículo 6, dice, ¿Acaso tocará el hombre, tocaráse la trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Mis hermanos, primeramente, si vamos a tocar trompeta, entendamos que van a haber consecuencias. Va a haber gente que se va a disgustar. La gente se va a alborotar. Está escrita en la palabra Amós, capítulo 6. Pero también tenemos que estar bien claros de que el Señor sabe lo que hace. Verso 7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En otras palabras, siempre que hablemos, enseñemos, comportamos, compartamos, practiquemos, obedezcamos, prediquemos, tenemos que asegurarnos que esté escrito. Si está escrito, fue revelado por el Señor a sus siervos los profetas. Si no está escrito, estamos en graves problemas. Así que, con esto en mente, vamos a orar. Querido amigo, gracias Padre por tu pueblo y esta audiencia. Gracias Padre por esta oportunidad. Pedimos que nos des de tu espíritu, que nos des de tu gracia, que nos des Señor. Entendimiento, Padre, de tu palabra. Te invito, Padre, que bendigas a cualquiera de mis hermanos que por fe han presentado ya sus peticiones, sus necesidades en este momento. Te imploro que unjas mi mente, mis labios, mi espíritu, y me ayudes a hablar tus palabras y el mensaje oportuno de esta obra. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Venimos entonces analizando el tema sobre Egipto en profecía. Interesante tema. Este tema nos ha mostrado de que, número uno, Egipto fue llamado por Dios mismo, de acuerdo a Isaías 7, versículos 14 al 18. Número dos, hemos aprendido claramente de que no fue casualidad que la revolución egipcia empezara con y por los jóvenes. Es tal y como aprendimos en nuestro estudio de Isaías capítulo 20. Así que hemos venido analizando temas muy, 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 muy interesantes sobre Egipto. Hoy día, hoy día, en el tema que vamos a analizar, vamos a ver que los eventos con Egipto continúan. Continúan. Hoy es Egipto en profecía, parte 3. ¿Qué tendrá el Señor reservado para nosotros? ¿Cuáles serán esas verdades que el Señor quiere que hoy aprendamos? El libro Testimonios para los Ministros dice algo bien interesante y profundo con respecto a la necesidad de estudiar. Dice el Testimonios para los Ministros en la página 107. Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. O sea, la verdad es progresiva. Él ha dicho, el Señor no tolerará esta condición. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Noten que el Señor está diciendo que Apocalipsis 3, allí está este versículo, dice que hay una puerta que Él ha abierto que nadie puede cerrar. Y el Espíritu profecía está aplicando ese versículo desde el punto de vista de que el Señor no ha dejado de revelar su verdad, su mensaje. Muy interesante. El Señor no tolerará esta condición. Él le ha dicho, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Aún cuando nuestros hombres prominentes, los líderes, rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. ¡Qué promesa! Bendito Dios por los hombres y líderes que están cumpliendo con el papel de liderazgo. Pero hay de aquellos que no lo hagan. Pero aunque estos hombres se opongan a lo que el Señor tenga para el pueblo, el Señor suscitará, levantará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Oh, mis hermanos, necesitamos orar por estos hombres. Hombres y mujeres que puedan representar al Señor. Hombres y mujeres que den sus vidas por el Señor. El Señor los va a levantar. El Señor va a levantar a aquellos que van a tocar trompeta. La trompeta no dejará de sonar. Es necesario de que la trompeta suene. Y cada vez que el Señor toca trompeta, da más luz, mejor comprensión. Así que hoy vamos a analizar y comprender mejor este tema, Egipto en profecía. Hoy vamos a estudiar el tema, o como subtítulo, el liderazgo de Egipto. ¿Había usted analizado ese tema desde el punto profético? ¿Sabe usted lo que ha estado ocurriendo con el liderazgo, con los que están a la cabeza de Egipto? Vamos al libro de Isaías. Vamos a ir al capítulo 19. Otro capítulo. Tena interesante, profundo. Y miren lo que dice Isaías 19, versículo 1. Esta es profecía acerca de Egipto. Así dice la Biblia. Y aquí, que Jehová... ¡Wow! Otra vez. Me fascina, me fascina cómo lo expone la palabra. Cuando el Señor pone su sello, cuando el Señor pone su marca, cuando el Señor pone su firma. ¿Quién va a decir que esto no es cierto? Isaías capítulo 19, versículo 1, dice... Profecía sobre o acerca de Egipto. Es aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. ¡Wow! Y entrará en Egipto. ¡Uy, uy, 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 uy! Yo le pregunto a usted, ¿alguna vez usted ha analizado este versículo? ¿Alguna vez usted le ha encontrado sentido a este versículo? ¿Alguna vez ha escuchado usted una explicación de este versículo? Mis hermanos, aquí no está hablando de Cristo en su primer advenimiento. No está hablando de Cristo en el advenimiento, su segunda venida. No está hablando de Cristo en su tercer advenimiento. No está hablando de Cristo viniendo al lugar santísimo para ejecutar juicio. No está hablando de Cristo viniendo a su templo a ejecutar juicio de los vivos. Dios está hablando de una venida extraña, rara, que el 99.9% de religiosos, estudiosos, teólogos, maestros, líderes religiosos no hemos entendido. Esta venida de Dios, del Señor, en Isaías capítulo 19, versículo 1, es una venida específicamente a involucrarse en algo. Y la Biblia dice, lo voy a volver a leer. Isaías 19, versículo 1, profecía acerca de Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará futuro en Egipto. Este versículo lo voy a dividir en dos, tres partes y voy a explicar un poquito qué quiere decir eso. Primeramente vemos que el Señor pone su marca. Él lo dice y Él lo hace. Geográficamente o simbólicamente no podemos dejar de entender que está hablando de Egipto. Y aquí dice que Él entrará. Noten que no dice que desciende. Noten que no dice que pasa. Dice que entrará. Quiere decir que no estaba allí, pero va a entrar allí. Y la Biblia dice, en una nube. Ahora, déjenme darles unos, tal vez tres ejemplos, de Cristo, Dios, viniendo a la tierra sin tanto alboroto como algunos piensan. En otras palabras, ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está diciendo el hermano? Miren eso que está diciendo. ¡Uy, uy, uy! ¡No! Si usted está limitado a solamente creer que Jesús vino en su primer advenimiento y nunca más ha venido a esta tierra, usted no ha estudiado la Biblia. Ahí le va. Porque aquí dice que Él viene y de manera específica viene a Egipto. ¿Será que el Señor puede venir e involucrarse en los eventos mundiales? ¡Ah, claro que sí! Ejemplo número uno. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús vino entre los dos ángeles o dos ángeles con Él cuando vino a esta tierra antes de su primer advenimiento y platicó con Abraham? ¿Negoció con Abraham? ¿Trató de salvar literalmente con su presencia a Sodoma y Gomorra? Ejemplo número uno. Ejemplo número dos. ¿Recuerdan ustedes la historia de Jacob que luchó con este varón, con este ángel, toda la noche? Todo estudiante sabe que él luchó y peleó, por decirlo así, con Dios a través de Cristo en esa ocasión. Y segunda ocasión que usted sabe, que lo encuentra en la Biblia, que él vino. Tercera ocasión que él vino y estuvo presente en un evento que llamó la atención del mundo. ¿Cuánto fue cuando los tres hebreos fueron metidos al horno del fuego? ¿Quién vino a esta tierra? ¿Quién entró, por decirlo así, a Babilonia? ¿Quién fue en busca de sus fieles? ¿Acaso no fue Jesús? ¿Acaso no Nabucodonosor dijo, ¿y quién es ese cuarto cuando nosotros solamente metimos a tres? ¿Quién es ese cuarto que está metido allí? Sí, que parece, dice, como hijo de los dioses o como Dios. Allí estuvo Jesús. Y le puedo seguir dando ejemplos, pero creo que tres son suficientes para el entendido. Así que no vengamos con que Jesús o Dios o uno de sus ángeles o sus querubines no puedan venir a la tierra. La profecía dice, ¿cómo esto ha de ocurrir, hermanos? Yo no sé, yo solo les estoy leyendo lo que la Biblia dice. Isaías 19, versículo 1, dice, profecía acerca de Egipto. Es aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará, ¿dónde? En Egipto. Así que pareciera ser que aquí el Señor, Dios, hace una visita específica. No en cualquier lugar del mundo, sino en Egipto. Otro punto interesante es que dice que en esta visita Él viaja sobre una nube. Miren, el tiempo no me va a permitir, pero cuando en la Biblia hablamos de una nube, es la manera en que los profetas describen la transportación de Jesús o de Dios. más específicamente de nuestro Salvador. Les doy, vamos a ver si les puedo dar tres ejemplos, trataré de darles tres, pero si no me alcanza el tiempo mínimo, les voy a dar lo que alcance darles. Espero que esté tomando notas, espero que esté grabando, espero que esté compartiendo estos estudios, tome notas, tome notas. Miren, una de las veces en que vemos la Biblia mencionar que Dios o Jesucristo es transportado en una nube. Vamos al capítulo 13 de Éxodo, versículos, versículo 21. Y Jehová, el mismo de Isaías 19, 1. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿De qué? De nube, para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, la manera, lo único que estos profetas conocían para describir algo que volaba era una nube. Tal vez hoy, si usted fuera el profeta y estuviera escribiendo, usted diría, vi al Señor, si es que recibe la visión, ¿verdad? Vi al Señor venir en un avión, o algo parecido a un avión, o a un pájaro, o a una paloma. No sé cómo usted lo hubiera descrito, pero lo más cerca que Moisés pudo describir, viendo al Señor guiar al pueblo, viendo a Dios guiar al pueblo de día y de noche, fue a través de una nube. Le doy otro tercer ejemplo, el libro de Ezequiel, capítulo 1, mejor dicho, otro, un segundo ejemplo. Segundo, segundo, segundo ejemplo. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4, dice así. Y mire, y aquí un viento tempestuoso que venía del norte, y una gran, ¿qué? Una gran nube, con un fuego envolvente, y en derredor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar. Versículo 26. Y sobre la expansión, refiriéndose a la nube que había sobre sus cabezas, veíase la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre el trono. El versículo 28 dice, Cual parece el arcoíris que está en las nubes del día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. ¿Cómo vio Ezequiel que se transportaba el Señor? Este sentado sobre un trono. ¿Cómo lo vio venir a la tierra? Sobre una nube. Tengo ganas de regalar otro libro hoy. A ver quién me contesta. Ya todos los otros libros se los han llevado. Así que hoy vamos a regalar el deseado de todas las gentes. Mándame un texto. Dígame. Hermano Miguel, yo no sabía nada de esa nube. Pero hoy aprendí. Eso es todo lo que me tiene que decir. Hermano Miguel, yo no sabía nada de esa nube. Pero hoy aprendí que la nube representa el transporte de Dios o de Jesucristo. Tercer ejemplo. Si todavía no le ha llamado la atención qué significa la nube de Isaías 19.1, déjeme darle otro ejemplito. Llámeme, llámeme o márqueme al 214-205-5904. 205-5904. 214-205-5904. Comuníquese y díganos. Hermano Miguel, primera vez que escucho esto. Muy interesante. Buen punto. Me gusta. He aprendido algo. Mándeme ese texto. Hermano, amigo. Hágalo. Hágalo, hágalo. Muy bien. En el libro de Hechos, Jesús está en la tierra y se va a retirar de la tierra. Se va. Se va, se va, se va, se va. Y por favor, contáctenme si me está llamando. Llámeme después del programa o mándeme un texto con la respuesta. Solamente mándeme un textito allí. Y diga, yo soy la persona X y la respuesta es esta o sí. Esta es mi experiencia, hermano. Primera vez que escucho esto. Interesante. Bien. Miren lo que dice ahí. Hechos. Capítulo 1. Versículo 9. Jesús se va a retirar. Dice así. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Tremundo! ¡Tremundo! ¿Entiende por qué Jesús se fue a una nube? No es que literalmente lo agarró a una nube. No. Lo que pasa es de que el pueblo, los profetas, no tenían otra manera de exponer. Que él estaba siendo transportado en algo. Pero lo único que conocían en su tiempo que se movía arriba era la nube. Así que siempre que miraban venir al Señor en visión, o venía a la tierra, o realizaba algo, ellos lo miraban. Y lo más cerca que podían comparar el transporte de Dios era una nube. ¿Qué se lo llevó a él? ¡Una nube! ¡Guau! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Muy bien, muy bien. ¿Usted quiere saber qué dice el Espíritu Profecía que representa esta nube? ¿Usted quiere saber? ¿Quiere lo que dice? Muy bien, aquí estoy buscando la cita, así que... Agradezco la paciencia. O sea, que en la radio, ¿verdad? El tiempo es dinero. Ustedes saben, nuestros temas no están pregrabados. Nuestros temas, en su mayoría, están frescos. Sale del horno y lo compartimos. Así que, aquí estoy buscando la cita. Y encontramos de que esta nube tiene un significado. O sea, si usted no quiere creerle a la Biblia. Y eso es lo interesante, queridos hermanos. Yo le voy a decir una cosa, mire. Aléjese de esta gente. Le voy a decir qué gente. Esta gente, cuando no quiere obedecer lo que Dios dice, y usted está hablando y compartiendo y diciendo, le dicen, ¿y qué dice la Biblia? Y usted les muestra lo que dice la Biblia. Y luego, como no quieren obedecer lo que dice la Biblia, entonces dicen, ¿y qué dice el Espíritu Profecía? ¿Y qué dice la hermana White? Siempre buscando una excusa para no creer. Y cuando usted le cita lo que dice el Espíritu Profecía, dicen, no, 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 no. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia. Y ahí se lo traen. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Espíritu Profecía? Y usted les muestra qué dice la Biblia. ¿Qué dice el Espíritu Profecía? Les muestra qué dice el Espíritu Profecía. Luego dicen, ¿qué dice la Biblia? Y al final dicen, no, 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 no. Usted está mal. Usted está mal interpretando. Y con razón la gente habla y dice esto de ustedes. Esa gente, aléjense de esa gente, hermanos. Esa gente, ni Dios viniendo a enseñarles, van a querer aprender. Ya les dije, ya les dije. Primeros escritos, página 34. Miren lo que dice. Los santos vivientes fueron transformados, hablando del advenimiento de Cristo. En un instante, y arrebatados con ellos en el carro, de nubes. Este resplandecía en extremo, mientras rodaba hacia las alturas. El carro tenía alas a uno y a otro lado, y debajo, ruedas. Cuando el carro ascendía, las ruedas exclamaban, ¡Santo! Y las alas al batir gritaban, ¡Santo! Y la comitiva de santos ángeles que rodeaban la nube, exclamaban, ¡Santo! 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 ¡Señor Dios! ¡Tudo poderoso! Bendito Dios, hermanos. El buen entendedor ya capturó. La nube representa el transporte de Dios, ya sea del Padre, del Hijo. Es el medio que la Biblia utiliza para representar o para ayudarnos a entender que ellos tienen transporte. Y la manera en que lo sabes. ¿Saben por qué la hermana White, o el Espíritu de Profecía, dice de que es un carro de nubes? Porque ya para su tiempo, ella ya había visto un carro. Claro, no uno de los que hoy vemos, ¿verdad? Que corre a mil millas por hora. Pero ella ya lo podía entender mejor. Porque en su tiempo, vio de una manera más progresiva, lo que hoy llamamos carros. Interesante, interesante. Muy bien. Gracias, gracias, gracias a todos aquellos que se han comunicado. Ahora, comuníquese. ¿Cómo ve esto? ¿Interesante? ¿Inquieta a seguir estudiando? ¿Creen que es importante? Definitivamente, hermanos. Palabra de Dios. Entonces, volvemos. Algunos me dicen, ah, hermano, usted pasa mucho en un versículo. ¿Y por qué no, hermanos? ¿Por qué no pasar mucho en un versículo? Hay mucho que estudiar. Es necesario estudiar la Biblia, ya no más leerla, sino estudiarla con una lupa para comprender sus maravillas. Isaías 19, versículo 1. Vuelvo a leer. Pero, profecía acerca de Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. ¿Qué es la nube? Su carro, su transporte. Y entrará en Egipto. Hermanos, yo lo dejo allí. Dice que él viene en una nube, su transporte, su carro. Y dice en la Biblia que él entraría en Egipto. No sé cómo usted lo entienda, pero yo le voy a decir esto. Si no entiende más que lo siguiente, ha entendido algo y es. Que lo que está diciendo la profecía es que en los eventos relacionados con Egipto, él mismo se va acercando. Si usted entiende que vino literalmente y entró, amén. Y si usted no cree que vino literalmente y entró, amén. Pero entienda que lo que sí dice es que es Dios el que ha provocado los eventos en Egipto. ¿Por qué? Ahora, recuerden, hermanos, que la única manera en que los egipcios en los días de Moisés se dieron cuenta de que algo fuera de lo común estaba pasando, que para Israel era la presencia de Dios. Él estaba allí. Pero para ellos fue esta confusión y alboroto cuando el mar se empezó a cerrar y los empezó a tragar. O sea que la presencia de Dios, como los iba guiando al pueblo, fue al abrir el mar. Pero para los enemigos, ellos nunca vieron a Dios. Ellos nunca supieron que Dios estaba allí. Fue confusión, alboroto, muerte, sangre, destrucción. Así que yo le pregunto, ¿usted ve a Dios involucrado en estos eventos en Egipto y el Medio Oriente? ¿O qué ve usted? Eso dice mucho de su espiritualidad y de la manera o cuánto ha estudiado de la palabra. Ahora, claramente, claramente encontramos de que el Señor se ha involucrado en los eventos de Egipto. Ahora, el versículo, esa es la primera parte. ¿Qué iba a ocurrir una vez él se involucrara o entrara en una nube? Dice. Y segunda parte. Y los ídolos de Egipto se moverán delante de él. Ahora, miren, queridos hermanos, los ídolos no hablan. Los ídolos literalmente no se pueden mover. Pero estos dicen que se iban a asustar al ver entrar al Señor. Les vuelvo a repetir, para los impíos es algo extraño, para los espirituales es claro que Dios está involucrado. ¿Qué más dice? Y desleirá, o sea, se desmayará el corazón de los egipcios en medio de ellos. Queridos hermanos, los eventos de Egipto, si Dios no ha estado involucrado. Si esto que cambió al mundo de la noche a la mañana, Dios no ha estado involucrado. ¿Quién ha estado involucrado? El mismo diablo no puede hacer nada si Dios no lo permite. Noten tres cosas. Número uno, Dios se involucra en los eventos de Egipto. Punto número dos, vemos de que los ídolos, los ídolos son aquello que la gente siempre va siguiendo. Le voy a dar un ejemplo. No está hablando de lo mismo, pero le voy a dar un ejemplo de que hay ídolos que hablan. Hay ídolos que caminan, y estos ídolos a quienes la gente siguen son líderes, son los que están en alta posición. Miren lo que dice Zacarías capítulo 10. Pedir a que obedece el versículo 1, lluvia en el tiempo de la libertad vía. ¿Pero qué va a pasar, versículo 2? ¿Por qué las imágenes, los ídolos, han hablado vanidad? Pero usted no puede explicarle que un ídolo ha hablado vanidad o mentira. Usted no puede decir que un ídolo se ha movido, porque usted sabe que los ídolos de madera, de piedra o lo que sea, no hablan, no oyen, no ven, no se mueven, no gritan, no sienten. Por eso son ídolos. Pero los ídolos que iban a temblar cuando ven al Señor entrar, o estallar eventos terribles en Egipto, dice que se iban a espantar. Zacarías capítulo 10, versículo 1, porque los ídolos o las imágenes han hablado vanidad, y los adivinos han visto mentira, y han hablado sueños vanos. En vano consuelan, por lo cual se fueron ellos como ovejas, fueron humillados, porque no tuvieron pastor. Interesante. Notemos entonces que estos ídolos, o estas imágenes, son líderes que andan, que caminan. Y estos no son otra cosa que líderes que son seguidos por gente, por el pueblo, por individuos, por personas. En el contexto de Zacarías capítulo 10, estos ídolos o estas imágenes que hablan mentira y vanidad, o que están malviando al pueblo, miren lo que dice el versículo 3. ¿Quiénes son? Contra los pastores, se ha encendido mi enojo, y castigaré a los líderes, otras versiones dicen machos cabrillos, mas que va de los egresos, pues visitará su rebaño, la casa de Judá, y tornará a los como su caballo de honor en la guerra. Así que aquí vemos que al liderazgo del pueblo espiritual, le compara también con imágenes, con ídolos que la gente va siguiendo. Pero estos ídolos de Isaías 19, versículo 1, estos y los ídolos de Egipto se moverán o se espantarán delante de él, se está refiriendo a los líderes, al liderazgo del Egipto. Con esta revuelta, con esta revolucionaria, con estas protestas y eventos que no se esperaban, han temblado, y cada vez más la situación se vuelve crítica. El noticiero BBC Mundo nos da una cronología de las protestas de Egipto. Por ejemplo, el 14 de enero huye el presidente de Túnez. 25 de enero comienzan las protestas en Egipto. 28 de enero se extiende el descontento. 29 de enero Mubarak nombra vicepresidente a alguien, a Omar Suleyman. 31 de enero, el ejército, noten cómo ahora del pueblo se pasa a liderazgo. Mubarak temblando. Involucra a otro, a Omar Suleyman. Esto no controló la situación. 1 de febrero, perdón, 31 de enero, El ejército, el ejército, quienes son líderes, dice que no usarán la fuerza para tranquilizar al pueblo. 1 de febrero, la marcha del millón. 2 de febrero, el ejército pide el fin de las protestas. 4 de febrero, día de la despedida. 5 de febrero, renuncian líderes del partido del gobierno. 10 de febrero, Mubarak podría renunciar. 11 de febrero, Mubarak dimite como presidente de Egipto. Leo esto y vamos cerrando. Día de protestas masivas en el Cairo. Miles de personas se congregan ante el Palacio Presidencial para pedir la dimisión del presidente. El ejército manifiesta su apoyo a Mubarak y se presenta como garante de la transición anunciada el día anterior por el mandatario. Osni Mubarak abandona el Cairo y se dirige a Sharma, el sheik. Tras 18 días de manifestaciones, el vicepresidente del gobierno, Omar Suleiman, anuncia en la televisión estatal la dimisión del presidente y la transferencia de sus poderes al Consejo del Ejército. ¡Wow! Vieron en esta pequeña cronología de BBC Mundo Noticias cómo se termina después de las protestas masivas, que ya vimos una profecía sobre ello y hay muchas más. Ahora vemos que Dios iba a provocar un evento en Egipto a través de esta revolución árabe y hacer que los ídolos caminantes, los ídolos que hablan, seres humanos, líderes, desde el presidente hasta el último, empezaron a temblar y se pusieron pálidos. Hermanas, esto solamente va a ser Egipto parte 1 porque el tiempo se me ha terminado. Egipto, perdón, Egipto en Provecía, liderazgo parte 1 porque quedan más temas por tratar. Vamos a ver que esto solamente se ha complicado. La profecía se ha cumplido y seguirá cumpliéndose. Esto no ha terminado. La pregunta es esta. Si Dios está tan interesado en esa nación y los eventos relacionados a Egipto, yo le pregunto, querido hermano, Dios no está relacionado en su iglesia. Dios no está interesado por su iglesia, por sus líderes, por su pueblo, por usted que me está escuchando. Al final del día, la intención de Dios es despertar nuestra conciencia a que nos preparemos. Porque si Él está interesado en esa nación, ¿cómo no va a estar interesado en su pueblo, que es usted y yo? Ojalá que estos temas despierten nuestro deseo de estudiar, de consagrarnos, de orar, de decirle, Señor, aquí está mi vida, quiero comprender tu voluntad. Sellame antes que sea demasiado tarde. Termino con esta pregunta. Yo le pregunto a usted, cuando eventos grandes involucraron a Egipto en los días de Israel antiguo, ¿qué significaba eso? Sencillamente significaba que había llegado la hora de liberar al pueblo de la esclavitud. Y estos eventos en Egipto hoy día, ¿qué significan? Significan que ha llegado el tiempo de liberar al pueblo de Dios de la esclavitud, del pecado, de doctrinas falsas, de pecadores. Ha llegado el tiempo de que el pueblo se eleve, tenga el carácter del Señor y busque el sello para que cruce el Mar Rojo. ¿Estamos listos para salir de Egipto? Por decirlo así, como el pueblo israelativo. Ojalá que su respuesta sea así. Oremos, querido Dios. Bendice tu palabra, Padre, y que tu nombre sea glorificado. Que tu pueblo, yo, nosotros, despertemos y digamos, Señor, entiendo tu mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga y será hasta mañana. Que tenga buenas noches. Este fue Miguel Martín. Gracias. 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 Gracias.